La expectativa es muy alta. La votación que se tuvo fue una votación histórica, la más alta en la historia de la votación es en Coahuila. Hay depositado una gran confianza en el próximo gobernador. Entonces, seguramente que no va a defraudar la confianza de los coahuilenses y que se va a comprometer con la transparencia como lo ha manifestado en su campaña y que va a ser de Coahuila el estado más tratado de la nación. ¿Cómo podría calificar estos seis años de transparencia? Creo que han sido seis años de un muy buen inicio en la transparencia que dio origen a una participación importante en materia de solicitudes de información y empezamos a avanzar en lo que es la protección de datos personales que se inició el proceso de cultura de la transparencia, pero que hay muchísimo que hacer. Yo creo que este próximo gobierno tiene que impulsar lo que es la transparencia sistémica, lo que es la transparencia desde el más bajo nivel hasta el más alto nivel con el compromiso de rendir cuentas para estar a la altura de la confianza que ha depositado el pueblo poblense en la próxima administración. ¿Qué otros retos tendrá la próxima administración en materia de transparencia? Bueno, siempre en materia de transparencia es importante, por una parte, velar por que la ciudadanía conozca sus derechos, conozca el derecho de la participación, que los servidores públicos se comprometan con un gobierno abierto y que a la vez se comprometan en proteger los datos personales para que la intimidad de los poblenses no se vea vulnerada por el hecho de que se transmitan los datos personales de una manera ilegal. El día de antier tuvimos un convenio formalizado ya con el gobierno municipal en donde ya concretamos los compromisos en materia de capacitación para que la unidad de atención haga el procedimiento de la propia ley para la atención de las solicitudes. Efectivamente, los titulares de las unidades de atención, los titulares de las unidades administrativas deben de conocer muy bien la ley y deben de conocer muy bien el procedimiento que se tiene que cubrir para que los ciudadanos tengan las respuestas correctas, que les den la satisfacción a sustentaciones de información. ¿Y actualmente cuál es el diagnóstico de estas unidades? Ahorita el diagnóstico específicamente en la unidad de atención de Torreón es que les falta capacitación y eso la prueba está en el sentido de que no hemos tenido una atención adecuada de las solicitudes de información porque el índice de recursos de la reducción es muy elevado y lo tenemos que bajar. Personalmente traemos un 10% de índice de solicitudes que se convierte en el recurso de reducción que a nosotros nos parece que es elevado porque está por arriba del promedio nacional y está por arriba del promedio nacional y yo creo que ese 10% tenemos que luchar para convertirlo en un 4% máximo.